No debería ni dejarte entrar. Hice todo lo que me dijiste. Por tu culpa terminé enterrado. Si hubieras hecho todo lo que te dije, esto no hubiera pasado. ¿Cómo vas a dejar que me lleven al cementerio? Te dije que iba a salir un ratito para que te quedes dormido. Para eso estás tú, pero a despertarme, ¿cómo vas a...? Ah, claro, yo tengo toda la culpa. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. No voy a hacer cosas allá adentro. Claro. Qué fácil. ¡Basuras! ¡Metirosos! ¡Metirosos! ¡Dispostores! ¡Metirosos! ¡Demasiados! ¡Basuras! ¡Metirosos! 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 Siempre dije que eras una porquería de gente, Ñangón. Pero esto ha sido demasiado bajo incluso para alguien de tu calaña. ¿Y qué me dices de Koki, ah? Él cada día está peor. Bueno, el Koki seguro siguió las órdenes de este impresentable. Seguro lo amenazó con votarlo de la casa. No, yo no pienso lo mismo, tía. ¡Deberíamos lincharnos! ¡Apruebo la moción! ¡Másale, alborotos! Ya tuve suficiente con las estupideces de este sujeto. Eso es lo peor que has hecho, digo. Casi matas a mi mamá de un infarto. Le subió la presión antes de subirse al avión. Por eso te está yendo mal en la vida, Diego. Deberías pensar un poco y cambiar todo en ti. No deberíamos hacerle caso a doña Francesca. Total, ella no nos posee. ¡Vamos, familia! ¡Miren! ¡Ey, miren! Dicen en la Alessia, en el Cristóbal. ¡Este par ya no lo vamos a volver a ver! Llevamos para la casa. ¡Vamos! ¡Ahora vas a ver, maldito! ¡No, no, no! ¡No, no, abuelo! ¡No, no! ¡Pasa, basta, basta! ¡Ahora, abuelo! ¡Cuidado, ya! ¡Eso es muy tóxico! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, abuelo! ¿Qué ha estado tomando? ¡Esto está muy cargado! ¡Ya, ya, ya! El viejito motoso estuvo a punto de tirarme su pichi radioactiva encima. Yo te hubiera tirado algo más. ¡Ah, ahora eres aprendiz de pilatos! Uy, deben ser mis hijos. No, diles que estoy indispuesto. ¡Te acaban de ver entrar! ¡Vá, abre! ¡Nos vamos a mover de casa a hablar contigo! Deja que toquen nomás, ya se van a cansar. Hola. Muchachos, yo lamento mucho lo que pasó, de verdad. No, no, no fue mi intención. Mejor me retiro. Sé que la fregué, que me comporté como un imbécil, pero ¿quién no ha hecho tonterías por amor? Cristóbal, tú perdonaste a la españolita esa que te sacó la vuelta con un brichero asqueroso. ¿Y tu hija has estado con un marginal? ¿Quién no ha hecho locuras? ¡Démonos un abrazo como familia! ¿Puedes dejar de ser tan cínico y tomarte las cosas en serio una vez en tu vida? Cristóbal y yo hemos sufrido un montón, papá. ¡Pensamos que estabas muerto! ¡Tu mamá pensó que estabas muerto! Claro, a ti no te importa, ¿no? Si no puedes comportarte como un padre, al menos hazlo como un adulto. ¿Sabes la vergüenza que sentimos de ser tus hijos en este momento? ¿En este momento? Llevamos años sintiéndonos así. Eres un egoísta. Chicos, puede parecer que no me importa, pero yo los quiero, los adoro. Entiendan mi lógica. Si yo regreso con Fran, podríamos estar juntos de nuevo como familia. ¿Familia? ¿Cuándo hemos sido eso? Pues, créanme, que esto lo hice por el bien de todos. Papá, mira a tu alrededor, estás mal de la cabeza, date cuenta, ¿sí? ¿Quién fije su muerte? Delincuentes, personas que se quieren escapar de la justicia y claro, mi papá. Alecia, vámonos, que él nunca va a aprender. Sé que en este momento me odia. Y eso me parte el corazón. Pero algún día entenderán que esto lo hice por nosotros. Que toda esta locura valió la pena. Buena foto. Ese narizón desgraciado no tiene límites. Y eso que yo lo puse a prueba con un alfiler, hubiera sido mejor que se quedara dentro de ese ataúd. Y pensar que lo lloré. ¡Qué vergüenza! Es porque tiene un corazón noble, no se avergüence. Ninguno de los hombres con los que he estado antes había caído tan bajo, ni siquiera Bruno. Es que no es un hombre. Es un animal rastrero, una rata. Quisiera buscar un fumigador para que lo extermine. Madame, a veces cuando las ratas invaden un lugar, es mejor mandarse a mudar. ¿Qué me quieres decir? Usted se quejaba de los González. Pero tenerlo a él de vecino es peor. Y no creo que vaya a parar. ¿No sería conveniente que usted buscara otra casa? ¿Huir de mi casa por culpa de una limaña? Jamás. Pero, Madame... Nunca iré en contra de mi dignidad. Me callo porque soy un lacayo. No eres un lacayo. Pero escapar no es una opción para mí. ¿Le traigo su coñac? Sí. Y trae uno para ti también. No quiero tomar sola. Permiso. Para los abos, el peluchón. Para Diego, el peluchón. El peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón. ¡No! 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 Veo que por fin arreglaste la sala como siempre debió estar. Quería dar pena. Cambiaste la pena por odio. Francesca derramó una lágrima por mí y eso es lo único que me importa. Bueno, me voy. Espero que no me linchen en la calle. ¿Me parece o estás contento? Lo estoy. ¿Te gusta que tu familia te repudie? Me gusta que mi plan haya funcionado a pesar de tu ineptitud. Bueno, me voy. Chao. Tú mismo viste lo que pasó aquí. Francesca dijo algo. Derramó una lágrima por mí. Después de lo que hiciste, dudo mucho que te perdone. Ya lo veremos. Suerte. Pronto estaré juntos de nuevo, amores. Algo. Sí. Seguir. Espíritas. Espíritas. Su? Espíritas. 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 Gracias.